Te fuiste, te fuiste de mi lado porque tú, porque tú a mí no me amabas que tenía nuevos quereres para ir a las barrandas Te fuiste, te fuiste de mi lado porque tú, porque tú a mí no me amabas que tenía nuevos quereres para ir a las barrandas Mujer traidora, no vuelvas a mi lado, no ves que me fascinas con su forma de mirar ¿De qué me sirve estar acompañado? ¿Para qué seguir sufriendo si a mí no vas a llegar? Ay, 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 María Ruiz y Juancito, mi hijo ¿De qué, de qué te le has valido todo lo, todo lo que te he entregado? Si me echaste al olvido como si no te importara ¿De qué, de qué te le has valido todo lo, todo lo que te he entregado? Si me echaste al olvido como si no te importara No andes diciendo que por ti me desespero Porque todo eso es mentira si yo a ti ya no te quiero No andes diciendo que por ti me desespero Porque todo eso es mentira si yo a ti ya no te quiero Ay, ya no te quiero ingrata Si te pusiste barrigona Ay, 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 ay Y que le pregunten A Juan Carrero, Yoli Carrero Y Nailin Carrero ¡Qué sabroso! Mujer traidora No vuelvas a mi lado No ves que me fascinas con su forma de mirar ¿De qué me sirve estar acompañado? ¿Para qué seguir sufriendo si a mí no vas a llegar? Mujer traidora 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 Gracias.